¡Suscríbete! Este traje nos desbloquea La habilidad darle caña ¡Dale caña! Sí, manchaca a tus enemigos Con ondas de sonido justicieras Perfecto, pues la dejamos equipada Ahí veis que lo que hacemos es Caemos y provocamos una especie de onda de choque Que le... Bueno, o sea, manda Disparados los enemigos hacia atrás, una pasada Bueno, de momento Tenemos por aquí en habilidades también Creo que tenemos un puntillo, ¿vale? Este es armar armas grandes Nos pide dos, me hubiera gustado Los derribos sigilosos generan más concentración Venga, vamos a coger esta ¿Vale? Muy bien, estamos aquí En este almacén de... Consolidated Shipping Bueno, mira, vamos a coger Y a ese de ahí le vamos a hacer un derribo desde aquí Dejándole bien atadito Eso es Eso es, se ha hecho un muñuelo Perfecto Vale Vale Vamos a ver primero Uno, dos Solo veo dos enemigos más Vale Vamos a ir a ese punto Que me parece idóneo Cuidado Sin riesgo Mierda ¿Me han visto? Vale El que me ha visto es Solo uno Vale Quietos, quietos Vale, parece que está tranquilo, ¿no? Me parece un sitio Excelente Desde aquí A ver Tiradores Tenemos Ese de allí Y ese de allí Me parece Cuidado Vaya Vaya Vaya, 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 vaya Estos son muy avifados Uff ¿Cómo ponen estos? Cuidado Esto hay que hacerlo de otra manera Esto hay que hacerlo de otra manera Vale Vale A ver Vamos a situarnos Ahí Sí, efectivamente ¿Me han visto? Imposible Ah, bueno Que han visto El tío ahí Vale Vale A ver ¿Cómo lo hago? Que estos A la mínima Es que no sé si me han visto Sí, parece que están mirándome, ¿no? Vale Vamos a ponernos ahí A ver A ver Espérate Se van Se van y no sé si No, no vienen Vale Vamos a traerles Eso es Venga Venga, acercados Acercaos Vale Vamos por aquí Toma Venga Toma Vale Eso es un tirador Vente para acá Vale, parece que ya no vine Es que están Claro Es que hay un huevo, ¿eh? Están muy bien colocados Además Vale Vamos a ir atraviéndolos Poco a poco Vale A ver A ver Apacio, despacio Creo que los he perdido Vale Vale Vale, perfecto Uno menos Venga, ahora Está la cosa tranquila Vale Por aquí había un tirador Que tiene que estar ¿Dónde estás? Vale, ahí Te veo, te veo Duerme la mano Eso es Vale Mucho mejor ahora Vale Eh, ¿qué queda? ¿Uno nada más? No, dos Dos Ahí está el otro Vale, vamos a distraer a este Disparando Ahí Ahí No, no llega Vale Eh, a ver Puedo disparar el palet también Eso Vale Vale, yo me voy a colocar Ahí Venga No vienes Te la daña a la caja Eso es Solo queda uno Que está justo ahí detrás Bueno Esta es la cosa más calmada ya No hay guardián, ¿no? Vale Lino está aquí Será mejor mirar dentro Vale Ahí dentro Menos mal que he podido parar esto a tiempo Habrían volado a la mitad de Manhattan con este arsenal Será por explosivos, eh Señores Será por explosivos A ver A ver ¿Qué hay aquí? Demos la vuelta por el otro lado Que parece que no me deja ver el documento A ver Por aquí ¿Qué es esto? La factura de un taller de coches Pale Horse Rides Se han dejado una pasta Porque seguramente Que una se encontraré por aquí Seguramente en ese taller hayan preparado el camión Con todos los explosivos Mira Una especie de mapa, ¿no? Tienen bases por toda la ciudad Genial Almacén de demonios Que me viene de Buti Porque fichas de bases siempre han dado escaso Genial, genial Vale Muy bien Y el más cercano En esta zona no hay Yo creo Vale O sea que el almacén base Más cercano A ver Es que no me apetece No me aparece Esto es peor de lo que pensaba Los demonios tienen todo un ejército No pasa nada Tenemos tiempo para ir de arriba De los atos A ver si ahora me aparecen A lo mejor hasta que no terminemos No me deja situar en el mapa La posición de los almacenes La madre que me parió ¿Esto que es un Belmont? Vale Las tenés Lanzar objetos contra enemigos Con látigos para tus titulos Esto si te gusta Vale No sé que esperaba Pero está claro que no era esto Efectivamente Vale Venga Magentuza ¿Queréis bailar? ¿Queréis un poco de ritmo, chicos? ¿Eh? ¿Tenéis? Eso Venga, venga Toma Pedazo de remate Y dispara a puerta Sí, señor Menudo chicharro que hemos metido A ver Venga, venga, venga Que todo Con intentos Que me tiras a mi mierda Para ti Eso es Quieto Muy bien Ahí pegadito Está más guapo Quieto Que no te he dicho Calcino Muy bien Campeón Vale, intento Venga Sube un poquito Flota Y baila Eso es Vale Alguien más ¿Alguien más quiere mandanga? Ah, mira Si nuestro amigo Latiguitos está aquí Vente para acá Anda A ver el mon de palo Anda, ponle agua Pues te comes el marfil entero Campeón Ya está Había uno que me estaba disparando ¿No? No Recibido Silver Bear Descendemos a la posición Ahí hay otro Seguros fuera Esto es nuevo No, no, no Este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo De... ¡Eh! Así no hacemos las cosas Por... ¡Aquí! Código SM1 Eh, eh Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperada si no es ver Bonita entrada Ocho sobre diez ¡Nueve sobre diez! Libéralo Es de los nuestros Yuri ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova Jefa de Sable International Una fuerza de seguridad privada A sueldo del alcalde Osborne ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Luego hablamos Vaya, vaya Con la tipa esta ¿Eh? Eh, siento todo el lío este con Sable Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya, pues que mal todo En cualquier caso Sable le tiene comida La oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado La dirección que me pasaste Y tenemos pruebas De un ataque Pero nada que señale A Martin Lee Estoy en ello Muy bien Pues Vamos a ver Nos aparecen ya Los almacenes de los demonios Efectivamente Ya aparecen por aquí Esto hay que despejarlo ¿Eh? Aquí hay Puf Hay incluso un negocio De Kingpin todavía Por aquí Vale, vale, vale En esta zona es donde más hay Bueno Bueno, bueno, bueno A ver ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? Mira El siguiente punto de misión Pero quería ir a echar un vistazo A uno de los almacenes de los demonios Nos va a tocar hacer un viaje rápido Hasta este punto Venga, vamos pa' allá Perdóname, Yuri ¿Alguna novedad sobre Martin Lee? En cualquier caso Seibold le tiene Vale Marquemos Esos Vida la oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado La dirección que me pasaste Y tenemos pruebas de un atalle Pero nada que señale A Martin Lee Estoy en ello Vaya con el tal Martin, eh Martin Lee Hola, he encontrado Algunos registros De los otros negocios De Martin Lee Tiene locales Por toda la ciudad Las ubicaciones Se alinean con el mapa Que vi en aquel negocio De mensajería Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En esos sitios E intentaré montar un camino Hola, chavales Joder, han salido Otros disparados, eh Un poquito de música Para animar el cuerpo Vale Vale Bueno, esto está despejado Vamos a ver Que hay por aquí Y sin más preámbulos MJ Estoy en la primera ubicación De tu lista ¿Sabes lo que he encontrado? Demonios Premio para la señorita Intenta averiguar Lo que están tramando Mientras yo me cuelo Vale Bueno, nuestro amigo Ahí pegadito Está más guapo Eso es Uno menos ¿Cuántos sois? Vale Aquí veo dos Aquí uno con lanzamisiles No con lanzacohetes Eso es Otro colgadito Vale Hay dos Vamos a por los que estén Solitarios No sé si me van a ver Es que hay otro ahí Peligro Vale Divide y vencerás Ya sabéis cómo va esto Vale Vamos a ver Ahí tenemos dos Que están de muy alegre charla Mira Parece que puedo disparar Ahí Una red No os movéis Muy bien A ver ahí Eso es interesante Vamos a movernos Ahí Ahí Aquí no deberían verme Se me da cuenta de algo Vamos a ver Mira El del cohete Ese es mi objetivo Cabo El brazo Tío Ese ya no No da más por culo Aquí ya no vale La media cinta Hay uno con un cohete Ese es nuestro objetivo El primero ¿Dónde está el del cohete? Salta Fiedermann No te quedes pillado Bien Eso es A este le rematamos Perfecto Buen remate Sí señor El equipo suplente El equipo suplente dice Oleadas También Como los negocios de Fix Bueno pues Tú te llevas el remate El campeón Que te he dicho que No Que al sino Tú pegadito ahí Y tú te llevas Un señor remate Con un disparapuerta Y un golazo Por toda la escuadra Sí señor Venga Má gentuza por ahí Aprovechamos para curarnos Vale Uno con escudo Bien Me gustan los escudos Sí señor Venga Buen intento Pero te la llevas tú Eso Del escudo Hace puñetas Y tú estás solo ahora Sin amigos Bien Toma Premio para el caballero Venga Ha llegado el cambio de turno Mejor Porque los tíos de antes No eran muy buenos A ver si estos mejoran Un poquito la calidad Porque está fallando ¿Eh? Peter En este lugar Parece que fabrican Muestres a medida Pues lo que yo veo Más bien Son armas ilegales Y un montón de demonios También No parece que estén hechas A medida Bueno Los asesinos hipsters Se van a llevar Un disgusto Venga Margentuza por aquí ¿Dónde está el hipster? ¿Ya está? Así que con misilitos ¿Eh? Allí Uno, dos, tres Bueno Que aquí no llega Sinvergüenza A ver si llevo yo Muy buena esa Hay que reconocerlo Ni te muevas Muy bien Pero tengo que acabar Con tu colega primero Quietos ¿Queréis un poco de ritmo? Sí señor Marcha Un poco de marcha Toma Para ti Tú pegadito ahí No es que no me alegre de veros Es que Ah bueno No No me alegro de veros Eso es Bien Buen latigazo Otro remate por ahí Bien Que mejora un poquito el nivel Chavales Venga A ver si viene otra ronda Un poquito más interesante Venga A ver tú Capión Lo has intentado Eso es Si no bombones Los bombones siempre funcionan Venga ¿Qué intentas? Sin feliz Te la comes tú Bien Puede tirar puertas Sí señor Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Buen intento Toma A ti Te tocó el premio Buena Sí señor Un rebelde Tenemos Pero de rebeldes Están llenos los cementerios Y de oro Ah Buena Buena Dele en 10 puntos Pegaditos Ahí están más guapos Sí señor A ver ¿Quién es el artista? Este Pues al artista Abajo Sí señor MJ Llama a la policía He asegurado el lugar Bien hecho Todo lo que sea Sacar armas de las calles Es una victoria Muy bien Ficha de base Ahí lanza 10 amigos Eso es lo que nos ha fallado Vale Bueno Podemos volver a intentarlo Fuera de cámara Para conseguir todas las mejoras MJ A lo que iba Investigaré los otros lugares de envío Avísame de lo que encuentres en esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Muy bien Mira Aquí tenemos otro almacén Está muy cerca de esta vacuna Los peces Vamos Ficha de investigación Para ver si puedo descubrir Sin importarse lo que nos interesa ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera No creerás que corre peligro No Lee solo tiene un objetivo en mente Norman Osborn Vale Está allí arriba Vale Estas misiones de investigación Están muy bien Porque son muy variedas Cada una hay que hacer algo diferente La verdad que las que he hecho por ahora Están Está muy bien Muy variedas Venga Vamos a ver ¿Qué hay ahora? Ganímenes Es curioso que haya un puesto de investigación marina Aquí arriba Pero tiene unas buenas vistas al río Si surge algún peligro para la salud Podemos propagar la cura fácilmente por el aire Siempre que el sistema esté operativo Claro Pete Este laboratorio controla la salud de la vida marina Tenemos muchas medicinas por si las necesitas Los efectos de estas enfermedades son Ninguna criatura viviente debería pasar por eso Parece que los peces tienen una infección bacteriana Habrá que solucionarlo antes de que el suministro se contamine He encontrado un spray antibacteriano en el laboratorio Que debería curar a los peces Debo rociarlo por el agua Antes de que la gente empiece a enfermar Muy bien O sea que se trata Al muelle Al muelle y después rociar el agua con el spray Muy bien Apuesto a que lo que haya en esos barriles ha causado esto Hay que sacarlos del agua Vale Vamos a sacar los barriles primero A ver Llamadme vuestro amigo y vecino el basurero Jeje Vale Uno de cinco Allí hay otro Tengo que lanzarme porque veo Vale Ay no me deja de ir aquí A ver Ahí Vamos a ver Desde ahí no me dejas enganchar No No parece que me tengo que subir Vale Espérate No me detectas Ahora Bien Vamos a ver Ahí la virgen No se me ha columpiado Vale Espérate un momento Vamos a coger un poquito más de impulso Eso es Vale Mira O lo vamos a hacer por dentro ¿Cuántos barriles son? Seis ¿no? Vamos a quitar Ese que tenemos ahí Y la virgen Espérate A ver Desde aquí no nos dejas Sí Desde aquí sí A ver Eso es Estos barriles son más listos que los tíos con los que suelo pelear Pues sí es verdad Porque los demonios no tienen ni donde que hacer muertos Vale A ver Espérate Tengo que buscar un punto de agarre Porque claro A 40 metros no llego A ver Desde ahí no puedo A lo mejor desde ahí Claro La historia está en que hay que buscarse el punto donde posarse Por así decirlo A ver ahí A lo mejor desde aquí Pues no A ver No Ese no me deja cogerlo El condenado A ver Desde aquí 27 ¿Ves? Es que no me No me lo deja coger Como demonios Eso es lo que te voy a tener que hacer Es lanzarme Desde algún punto Y mientras vaya Eso es Bueno Vamos a poner los demás A ver Eso es Bueno Vale Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer Con el de allí Vale Vamos por aquí Ese habrá que simplemente posarse los postes Digo yo Vamos a posarnos en este Ahí no llegas Pero desde aquí sí lo puedo coger ¿No me dejas? Ah vale Bien Perfecto Quedan dos Ajá Muy bien Y este igual Ya está despejado Ahora voy a aplicar la solución Vale L1 para propagar la vacuna Vale Una de seis En los puntos verdes Muy bien Vale Vamos a situarnos ahí Me tengo Ah Me tengo que lanzar A ver Si lo reparto a partes iguales Las corrientes lo llevarán a todas partes Hay que cubrir una gran zona Vale 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 Situate Ahí Vale Solamente queda uno Genial Lo estamos haciendo muy bien Venga Nos queda entre estos dos edificios Aquí Los peces se lo transmitirán a otros peces Menos mal Porque no es plan de que me ponga a nadar Viendo las corrientes de agua Debo acudir a otra zona Venga Vamos Tenemos otra zona cerca En 400 metros Eso es ¡Olé! Más barriles Definitivamente son la fuente de la bacteria Me desharé de ellos Vale Vamos a situarnos Ahí Mira Desde aquí tenemos uno Muy cerca Mira Este barril A ver Lo mejor de los barriles No me pueden disparar Fuera Vale Ahí tenemos A ver Podemos situarnos Ahí Y desde aquí debería poder cogerlo ¿No? A ver No Tengo que poner Ahí Desde la Desde la claraboya Claraboya se llama esto ¿No? A ver No Desde aquí no me deja Tengo que Eso Saltar ahí Espérate Vale Tengo que pasar por encima Eso es El lado negativo Es que los barriles No pueden apreciar Mi ingenio Vale Allí tenemos otro Ese va a haber que subirse la grúa Lo mismo Vamos a ver De esta grúa A esta grúa Y de grúa a grúa Ahí no me dejas Ahí no me dejas Pero allí sí Vale Eso es Perfecto Vale Allí 100 metros Venga Aquí hay que moverse Vamos a ver A ver si puedo Efectivamente No De ahí tengo A ver A ver A ver A ver Que llego Eso es Bien Bien Sí señor Perfecto Vale Queda solamente Uno allí al final Todo listo Para el aerosol Venga Venga Pejecitos Esto es bueno Para vosotros A ver Donde nos podemos Ahí Vale Esto Más que nada Columpiar Eso es Por esto Nunca he tenido Una por ahí Seguro que alguien Llama a Jameson Para decir Que estoy Contaminando El apel A ver Bien Vale Y queda Un último Que está Allí Uh Vale Busco un sitio Para escanear A mis branquicolegas Y asegurarme De que sean Vale Venga Pues estamos Vale R3 Analicemos buenos Para ser un muelle Hemos impedido Un brote Antes de que empezara Oscorp No podrá ponerle Pegas Al rendimiento De este puesto Perfecto Ficha de investigación Muy bien Pues Pues Vámonos Señores Vámonos Muy bien A ver Que tenemos Por aquí Vale Tenemos Eso está hecho Mira La misión Nos lleva Hasta Plano oculto Misión principal Pues venga Vamos Un viaje rápido Hasta aquí Vale Muy bien Estamos cerca ¿No? Pues venga Llega 200 metros Ahí va Aquí me tiene que haber El cancho Bueno 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 Ya vamos A ver Mientras el señor Lee No está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien Una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira Sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre En el ayuntamiento Ah Hablamos en el funeral Es un Chico listo Solo que Ahora está mal Yo conocí a un chico así Estar ocupado Me venía muy bien Quizá A él le pase igual Ten el número de su madre Gracias La llamaré Oye No sabes nada del señor Lee ¿Verdad? No ¿Por qué? Curiosidad Tengo un rato Antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo Por aquí Para ayudarte Ah No No hace falta Lo sé Es que quiero Debería mirar El despacho de Lee Efectivamente Eso es lo que vamos a hacer Y investigar A lo mejor Hay alguna piso ¿Te ayudo con las verduras? Descubrí hace tiempo Que eres más útil Fuera de la cocina Que dentro Muy bien Señor Lee ¿Qué tiene usted por ahí Que nos pueda indicar Dónde anda? Vamos a mirar Me alegra ver que estás bien Aguantando El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin...? Pues muchas gracias Vale Parece que tenemos que entrar ¿No? Mira Tenemos una Una arjilla Quizá haya un conducto por ahí Quizá Vamos a ver Es la primera vez Que veo esa sala A ver A ver No me deja hacer nada aquí No Sigamos Bueno Bueno Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Pues imagínate Pero el número de cuenta Está en el despacho Del señor Lee Al que No se puede entrar Le llamaré En cuanto consiga la información No No sé Cuando será Vale Vamos a ver Señor Lee ¿Qué tiene usted por aquí Que nos pueda interesar? Vaya 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 Bueno Ahora echamos un vistazo a ese mueble A ver aquí La nota ¿Qué dice la nota? Ah mira A ver Examinemos La sala que vi Mientras me colaba Al altar de la fe Le falta la imagen Vale Vale Parece que no hay nada más Un cajón Siempre hay un cajón A ver ¿Qué es esto? El diario de Lee ¿Con una llave? Una llave ¿Dónde estará la cerradura? ¿Tú os imagináis Que está en el mueble ese de ahí? ¿A que sí? Lo sabéis también como yo Bueno ahora miramos A ver que hay más por aquí Es la historia de fantasmas Que su padre le leía a Lee Es sobre un demonio Que solo podía controlarse Con el equilibrio Anda No me deja hacer nada más Vale Un demonio Que solo se podía controlar Con el equilibrio A ver ¿Me deja ver la foto esa? No Vale Señor Lee Aquí tiene usted algo Que nos interesa ¿A que sí? Este no es el señor Lee No sé A ver Abrir Ah Hay una cerradura Hay ¿Una especie De cerradura? Sí Una especie De cerradura Vamos a ver Mover Vale A ver Parece correcto A ver No sé Curioso Ya veo Ah Vale Tenemos que trastear Con los tres ¿No? No Qué curioso es esto Macho Vale Espera A ver Vamos a ver Vale Eso hay que superponerlo Todo abajo Seguro No Eso es Y ahora el pequeño No me deja moverlo Vale Vamos a ver Vale Ese no me deja tocarlo Ahora Espera Vamos a colocar ese ahí Ese es No sé si hay que abrirlos O cerrarlos Todos Imagino que habrá que abrirlos No Vamos a ver Y si toco este ahora Vale Y ahora el grande No El grande mueve todo Y el mediano Vale Ya se lo Hay que superponerlos todos O como va A ver Vamos a ver Tiene que haber alguna pista Por aquí A ver Algo se me pasa Ajá Hay que formar el Jin y el Jan Ahí lo veis En el retrato Vale Ha quedado claro No El Jin y el Jan Vale Entonces ¿Qué me falta? Pues en este de aquí No No es ese El pequeño Tengo que girar Hasta que estén Ahí Sí Correcto Vaya, vaya Señor Lee Lo que tiene usted aquí ¿Qué es Condes Lee? Eso me pregunto yo ¿Qué es Condes Lee? A ver Una grabadora Vale Ahora echamos un vistazo Tengo Eh Ah, no Es un negativo ¿No? Es una foto como en negativo Vale ¿Qué más hay por aquí? La grabadora, ¿no? Lo único que nos interesa Vaya Es la carpeta que MJ encontró En la casa de subastas Anda, la carpeta Esto nos ayudará a descubrir Cuáles son los planes de Lee Vale Espera, espera, espera Vamos a mirar la grabadora Siento crecer mi poder Se alimenta de mi ira Mi padre diría que he perdido el equilibrio No entendería que La única forma de luchar contra un monstruo Es convertirse en uno No hay nada más interesante ¿No? Señor Lee Está usted un poquito mal de la cabeza Vale Vaya Una trampa eléctrica Para destruir pruebas Vale Mira La máscara A ver si puedo cogerla No Vale Esto habrá que desactivarlo En algún terminal Allí Eso es Solo hay una Tiene que haber alguna más A ver Que no sé No sé si estoy usando La trampa deléctrica Yo creo que sí A ver ¿Qué ocurre? Parece que le pego Como una descarga No Ahí no hago nada Ah Que es que hay aquí otro punto Eso Si la policía o May Hubiesen encontrado esto No quiero ni pensar En las consecuencias Perfecto Vaya Vaya Una máscara De demonios Si Bien Por la rejilla Del suelo Vale Y una porra De sus poderes A los demás No No es una porra Es una espada De sus poderes En esto Inducción bioeléctrica Cambio de fase Comprimido Muy bien Bueno Pues parece que aquí Yo creo que ya no hay nada más Que ver Vámonos Sal de las alas Ahora como salgo de aquí Pues hombre Apartando esto ¿No? No Hola Peter Señor Lee Creí que estaba afuera ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin Has vuelto Dame eso Gracias Y me vuelvo a ir dentro de poco Necesitaba algo de mi despacho Ya sabes lo del ayuntamiento Si Trágico Peter estuvo allí Tuvo mucha suerte En un meeting de Osborne No sabía que eras fan Bueno Estáis a salvo Que es lo importante Amén Los terroristas siguen por ahí ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni Mei Debéis preocuparos Siempre y cuando no se os ocurra Meteros donde nos llamen Bueno Debo irme ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo Un momento ¿Pero qué? Capitán Aguazanabe Por fin tengo pruebas Ve al centro festín En Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora La mar de maja Llamada May Parker Y cosas muy raras Ocultas en el despacho De Lee Pero escucha Tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé Pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo Suena destructivo ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp Una especie de bioarma O algo así Tengo una carpeta llena de información Pero la necesito Enviaré copias en cuanto pueda Vale Iremos a su despacho Si las pruebas se sostienen Emitiré una orden de búsqueda Hola MJ Es para saber ¿Cómo vas? Peter ¿Puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa Espera ¿Por qué estás susurrando? Me pillas En mitad de algo ¿Qué tal si quedamos para cenar En mi casa? No Vale Cocino yo Guay Nos vemos Espera ¿Recuerdas lo que me dijiste Del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción ¿Cómo? Unos sin techo La mar de simpáticos Me han atacado El tema es que tenían Los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri Me comentó algo parecido Sobre el guardia Que liberó a Soker Así que Soker Trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos Durante la cena Vale Hasta luego Bueno, bueno ¿Cena? No ¿Qué debería cocinar? Vaya con el señor Lee Está untado hasta la medula Bueno Buen punto amigos Donde dejar el capítulo de hoy Pues nada Simplemente hay que citaros El próximo capítulo No Hola Doc ¿Cómo estás? Parque Tengo noticias Ven al laboratorio Esto ¿Ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente por enseñártelo Vale Es que Tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto Peter Vale Allí estaré Bueno Parece que es algo importante Lo que nos tiene que decir ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse Aunque sea un rato Bueno amigos Pues nada La cosa está muy interesante Muchos frentes abiertos Bueno Pues la persecución La vamos a dejar Para el próximo capítulo A ver si me puedo despedir Que no me dejan Quería preguntarte Si seguías disponible Aún no puedo pagarte Pero me las he apañado Para seguir con el chiringuito Abierto un poco más Si conseguimos poner en marcha Esta nueva versión del proyecto Sé que atraeremos inversores Inversores generosos Prepárate Crucemos los dedos Doc Venga Pues nada más amigos Nos vemos en el próximo capítulo Un saludo Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!